Creo que es una de las primeras personas a las que ya hace ya muchos años le escuché hablar del teléfono móvil como una cámara en condiciones y bueno, parece que el tiempo le ha dado la razón. Vive en Madrid, le encanta Nueva York, pero hoy está de visita por Barcelona, así que nos hemos venido aquí a la terraza del Hotel Mitmos, en el centro de la ciudad, para sentarnos a charlar y a tomar un café con Rodrigo Rivas y hablar de fotografía móvil, de fotografía de calle, de eso que nos gusta, de fotografía. Así que quedaros a tomar un café, bueno un café, un vermouth, lo que queráis. ¡Gracias! Un vermouth, un copazo, un vinito, un algo, pero bueno, vamos a ser serios y empezamos con un café. Lo que te decía, estaremos contigo. Eso significa que si esto es un exitazo y nos hacemos todavía más influencia y más youtubers, es porque lo hacemos muy bien, pero si fracaso es que el invitado ha sido un desastre. Bueno, pues a ver, si hay éxito ya me estáis contratando. Sí, sí, sí. Eso de primera. O sea, resumen, quiero polémica, ¿sabes? Quiero aquí de arma, quiero, quiero, ya sabes, ya sabes cómo es YouTube, ¿no? Muy exigente. Bueno, vamos a hablar de fotografía de calle, porque Rodrigo está por Barcelona porque está presentando su último libro, que se llama así, Fotografía de Calle, que ha sido un exitazo de ventas, ¿no? La verdad es que no va mal. Yo lo he visto ahí en los rankings, en Amazon y tal, y está siempre ahí en la categoría de fotografía, bien arriba. O sea que... No va mal, no va mal. Qué bien, pero este señor hace unos años ya escribió, ¿hace cuántos años? Sí, el anterior libro. ¿El libro de fotografía móvil? Sí, tres años. Tres años, porque este señor, cuando nadie hablaba de fotografía móvil o cuando se hablaba de fotografía móvil, básicamente para hacer chistes, rajar, yo también el primero, ya defendía que los móviles pueden ser una cámara. Así que en tu caso, en lugar de preguntarte cuál fue tu primera cámara, la pregunta sería cuál fue, no tu primer móvil, sino el primer móvil con el que hiciste una foto y te quedaste mirándola en plan, esto igual sirve para algo más que para mandarla por WhatsApp o por... Vale, debo decir que el móvil no fue mi primera cámara, llevo años antes del móvil, pero como móvil así que dije, ostras, tal, el iPhone 4. iPhone 4. Sí, fue en Nueva York cuando me fui para allá, la primera vez, y bueno, hace ya ha llovido bastante, ha llovido bastantes años ya. ¿De qué año hablamos? Pues hace siete años casi, 2011. ¿Sí, 2011? Pensar hace siete años, hacer fotos con un móvil y explicarlo, es decir, supongo que todo el mundo hacía fotos con un móvil, explicarlo y defenderlo, supongo que llegaba a ser complicado, o que había gente que te decía, ¿pero dónde vas? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que hacer fotos con un móvil? Bueno, todavía me lo siguen diciendo algunos, pero es cierto que el tiempo ha pasado, ha evolucionado tanto, en muy poco tiempo que sí, que he tenido que sufrir mucho, y no solamente por gente que no sabe de fotografía, sino muchos compañeros de la profesión que me han llegado a decir, oh, es que denigras la profesión y demás, sí, sí, sí. Yo seguro que una vez, nos conocemos desde hace muchos años, y yo seguro que alguna vez he hecho algún chiste de, cómprate una cámara de verdad. Sí, sí, no, pero eso es lo demás. Lo sigo haciendo, ¿eh? Lo sigo haciendo, pero nada, es lo mínimo. Pero que denigrabas la profesión, yo supongo que tiene que ver un poco con esta idea del intrusismo, que en el mundo de la fotografía es un tema de que se habla mucho, que es grave, y claro, durante muchos años, muchas décadas, para ser fotógrafo al menos necesitabas una cámara, ¿no? O para ir de fotógrafo, que implicaba cierto gasto, cierto equipo. Claro, al bajar la barrera a un móvil, y de repente mucha gente con un móvil dice, es que yo soy fotógrafo, o ruedas de prensa, esto pasa mucho en los periódicos, por ejemplo, gente, han hecho muchos fotógrafos y mandaban a redactores con un móvil a cubrir una rueda de prensa, y claro, los fotógrafos, yo creo que igual en lugar de plantear el tema a un nivel sindical de, oye, ¿qué está pasando?, culpaban al móvil del desastre, ¿no?, de lo que estaba pasando. ¿Te sigue ocurriendo? O sea, hay gente que te ve con el móvil y te dice, sigue habiéndolo, sigue habiendo fotógrafos que todavía creen que es solamente para la fotografía espontánea, o del momento, o para salir de un apuro, y a veces sí, a veces no, pero también digo que porque a un redactor le den un móvil no significa que la foto vaya a ser buena, o sea, hay muchos actores que, por ejemplo, cuando yo comencé, una de las cosas que mucha gente no pensaba que no eran fotografías con el móvil, era porque cambiaba la perspectiva, la mayoría de la gente tiende a hacer las fotos a la altura de los ojos, saca el móvil y casi todos tienden a hacerlo. Entonces, yo lo que hacía para paliar, por ejemplo, cosas como esa profundidad que no se puede conseguir con ese desenfoque, en ese momento, ahora ya ha habido avances y tal, pues claro, tenía que variar la perspectiva para conseguir, pues, que la, bueno, pues más profundidad, con las puntos de fuga y tal, y eso a mucha gente le chocaba, porque decía, esto está hecho con una cámara, claro, por todo ese tipo de sensaciones, con un móvil no, y claro, a día de hoy sigue habiendo, pero menos. Y te ven ahí tirado por el suelo con el móvil, ¿no? Sí, 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 siempre es. Pero ¿qué hace ese chaval, no? Y no te dan ganas ahora, o sea, 2018, que, bueno, las cámaras de los teléfonos móviles han evolucionado muchísimo, hay auténticas maravillas, tenemos ya móviles con tres cámaras, ¿no? Tenemos aperturas variables, tenemos diafragmas, tenemos una cámaras, no te dan ganas de volver, tocar la puerta y decir, ¿qué? ¿qué? ¿quién tenía razón? O sea, con ese estilo fotolar y de, ¿qué listos, no? Lo he hecho en petit comité con algunas personas, ¿no? En plan, ¿qué? ¿qué pasa ahora, no? Tanto que me decíais, tanto que tal, no. Pero, a ver, yo es que por mi forma de esas intento ser muy respetuosa, aunque muchas veces, pues, me muerda la lengua, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, también es verdad que el tiempo te da la razón, al final te va posicionando y si eres una persona que cree en algo, no te voy a decir fantasías, ¿no? Pero si ves que hay cosas que son válidas. Me gustaría, a veces sí, por supuesto, pero bueno, al final... Y al revés, ¿ha venido gente a decirte en plan de, hostia, Rodrigo, tenías razón? Alguna persona sí, pero eso cuesta más, ¿eh? Eso cuesta más, normalmente no sabes. Sí, sí, de venir de, oye, que sí, o sea, gente de, mira, es que ahora yo tengo este móvil y hago estas fotos y estoy muy contento. Ahora, además, viene mucha gente en estos últimos dos años, sobre todo, a preguntarme. La pregunta que más me hacen es la típica, ¿qué móvil me compro? Todos llamándome el otro día, me llamaban, oye, mira, que es que estoy entre este y el otro, no sé qué, y bueno, al final llega un momento que ya he tenido que decir, no, mira, esto hay que pasar consulta, ya, porque... Sí, ¿no? De poner ahí el... Sí, sí, sí. Hola, que hace, amigos, esto tenemos en el consultorio, hola, que hace. Quería preguntar, bueno, ¿no te da la sensación que hemos pasado de un extremo de despreciar, entre comillas, a la fotografía móvil, a darle un protagonismo al dispositivo utilizado, que en teoría era lo que el móvil iba a rechazar? O sea, me explico, no recuerdo en qué año fue la primera portada, no sé si de New York Times o Washington Post, de una foto hecha con un móvil, con Instamatic, que he dicho, o sea, es que suena viejuno hasta el nombre, Instamatic era una aplicación de Instagram, no sé si existía Instagram en aquel entonces. Sí, bueno, estaban ahí, fue justamente ahí, porque además Instamatic era una aplicación de iOS, y Instagram en ese momento solo estaba para iOS, o sea... Es verdad, durante muchos años solo estuvo para iOS, que hubo polémica cuando salió para Android, porque mucha gente era en plan de... Yo no, yo... Sí, sí, yo soy usuario de iOS, de Apple y tal, y me acuerdo que yo también hice el chiste de, ah, ahora los pods también van a poder usar Instagram y tal, o sea, es decir, poneros en esa situación hace, pues igual era 2011, no, 2000... Instagram es el 2011. Sí, o sea, pues igual era antes o... 2010-2011 fue, yo creo, un poco... Una portada hecha con, yo creo que era un iPhone 4 también, con Instamatic, con los filtrazos ahí de estos que revientan bien, en uno de los grandes diarios rotativos de Estados Unidos, entonces, claro, yo lo que siempre me preguntaba es, esta foto era de un fotoperiodista que estaba incrustado en el ejército americano, en alguna guerra, no sé si era Afganistán o Irak, y mi pregunta es, ¿estas fotos están aquí en portada porque son buenas o porque están hechas con un móvil? Bueno, muy probablemente en ese momento sería porque estaban hechas con un móvil y sigue habiendo algunas situaciones, ahora ya cada vez menos, pero creo que es bueno que haya eso también, porque hay que mostrar también eso, si tanta gente se mete con el móvil, en algún momento habrá que reivindicarlo de una manera que se vea, hasta que ya llegue un momento en el que, bueno, la gente te pregunte con qué cámara está hecho esta foto, porque lo hacen con todo, pero no será esa necesidad de simplemente por reivindicación, o sea, lo mismo que pasa, por ejemplo, ahora con el tema de las manifestaciones de las mujeres, que mucha gente dice, no, no, es que para qué, no, hay que tener igualdad, para qué vamos a hacer la manifestación, pues… Ni machismo ni feminismo, que es lo que dicen los machistas siempre. Pues hombre, a ver, es normal llegar a un momento en el que no, pero mientras tanto ya hay que reivindicarlo, entonces veo bien, pasa lo mismo con el móvil, no creo que… Yo voy picando cositas que nos han puesto aquí, unas cositas y unos cafés muy ricos en el Hotel Mismos, en Barcelona, que es donde estamos grabando esto, ¿tú crees que llegará un momento en el que ya dará igual, o sea, es decir, ya nadie pregunte en plan, ¿con qué has hecho esta foto? Debería, es cierto que debería, pero yo creo que esto siempre va a estar, ¿no? Porque… Nos gusta, ¿no? Las personas que están aprendiendo y que no llegan a lo mejor a conseguir esa foto, siempre habrá alguien que se pensará que esa foto se consigue gracias a la cámara que tienes, ¿no? O sea… Ah, ¿qué cámara tienes? ¿Y qué datos exigir tienes? Pues es que da igual, si es que no te vas a encontrar con la misma escena, no te vas a encontrar para que yo te dé todo, entonces… pero siempre. Eh… Veo que hay una cámara encima de la mesa, mucho móvil, mucho móvil, pero bien que hay una cámara. Hombre, a ver, es que ya te he dicho que yo cuando empecé no solo… yo empecé con cámara químico. O sea… Reconócelo, no usas el móvil, usas siempre la cámara y luego te las pasas, ¿no? Eso también lo hago, que yo no he sido de esos que antes decía Instagram solo móvil. Eso, Instagram ahora se ha pasado un poco, pero hubo un momento en que mucha gente ponía iPhone only o smartphone only, o sea que… en plan… Instagram es solo para fotos del móvil. Eh… Sí, bueno, yo a él lo he hecho alguna vez, pero no… a ver, yo no tengo ningún problema, eh, o sea, no soy de esos ahí… gafgano, rollo con… ah, móvil ahí y tal, no, no. Y veo una sin espejo. Hombre, porque a ver… el tamaño… para mí sí importa. Para mí sí importa, pero por el tipo de fotografía que hago. Quiero decir, a mí es cierto que… si vengo de la fotografía de calle, que empecé con el smartphone en ese sentido, con esa disciplina, me tengo que sentir más cómodo como ya, o sea, hacer lo mismo con una cámara prácticamente, porque el estilo no varía. Eso sí, cuando tienes un estilo da igual, o sea, la idea es que lo… permanezca tanto con una herramienta como con otra. Y, claro, para mí, por ejemplo, tener una micro cuatro tercios, en el que el montante, pues, es muy pequeñito, porque esto es un 17, que es un 34, un paso universal. Entonces, bueno, me siento más a gusto, pero eso sí, que tenga visor. Para mí, que tenga visor. O sea, y es raro, ¿eh? Ah, mira, es un… es un clásico. Es curioso, o sea, del móvil saltamos a cámara con visor. Es que yo no soy… o sea, yo siempre creo que hay que hacer un buen mix de las cosas, ¿no? Las cosas buenas de una cosa de atrás y de lo bueno que viene, ¿no? No es romper con todo, como en plan, hacer a la gente, yo creo que la evolución no está ahí. La evolución está en coger las cosas buenas de atrás y las cosas buenas que nos puede presentar el futuro. Pero bueno, también es cierto que es por la costumbre. Yo empecé a hacer fotos con reflex en químico y luego en digital y, claro, ya estaba acostumbrada mirando por el visor. Y eso se me ha quedado ahí. Es que las cámaras, cuando tengo ese agarre, se me ha quedado. Pero con el móvil es cierto que no, claro, no hay visor electrónico más que la pantalla. Eso no dejo de… pero no dejo de ver el histograma, ¿eh?, con las aplicaciones. ¿Ah, sí? ¿Con el móvil también? Claro. Hostia, esto es un nivel de friquismo… Es que hay que verlo, ¿eh? Hay clases, ¿eh? Fotografía móvil, pero con clases. Claro. A ver, yo no soy de solecito para arriba, solecito para abajo, ¿eh? No, no. Eso a veces para alguna toma rápida sí, pero… ¿Tú serías capaz de, revisando tus fotos de los últimos años, saber cuál has hecho con el móvil y cuál has hecho con la cámara? Hombre, son mis fotos, las sabría, ¿no? Pero… ¿Alguna que no te acuerdes de esa duda de, uy, esta la he hecho o hay una estética muy clara que a ti te permita distinguir estas de una o estas de otra? Probablemente las primeras porque eran más fáciles porque, claro, estaba empezando un poco con el estilo y buscándome, pero a día de hoy es complicado. Porque, claro, al final lo bueno que tienes es que… No es que la herramienta no es importante. Fotográficamente lo que tienes que encontrar, si quieres ser buen fotógrafo, es un estilo. A menos que, bueno, mejor en fotografía comercial o editoriales… Sí. Hay que a veces que te lo marcan. Pero, por regla general, es difícil cuando ya tienes un estilo marcado. Porque al final, indistintamente… Eso dice, creo, viendo un fotógrafo… Sí. No porque lo diga yo por mí, claro. Pero lo digo porque dice algo bueno de un fotógrafo encontrar un estilo y que luego seas capaz de usar cualquier herramienta en función de la situación. En el… Hablando del estilo, hablando de fotografía, una de tus especialidades es la fotografía de calle, que es algo como muy difícil de definir, ¿no? Porque ¿qué es la fotografía de calle? O ¿qué no es fotografía de calle? Steve Photography, ¿no? Que dicen los horteras que digo yo siempre, que es algo tan antiguo como… No sé, no sé cuál que… La primera fotografía de calle cuando se hizo, que… Pero no es nada nuevo, que ahora esté de moda y se hable mucho y de… No, yo soy Steve Photographer y tal. No, no. De hecho, es una de las fotografías, entre comillas, más antiguas, que están salvando el paisaje y tal, porque, bueno, los revelados ya sabéis que… Sí. Tardaban segundos hasta que la foto se hacía y tal, pero… Eh… de principios del siglo XX, 1910, 1920, ya hay fotografías de calle o incluso un poco antes catalogadas de calle, entre comillas, porque estaba un poquito más preparado. No habéis inventado nada Steve Photographers, no… No, 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 no. O sea… Por ejemplo, ahora aquí en Barcelona se está terminando la exposición de Brassai, que es uno de los precursores… Cierto. Muy recomendable. Eh… La Fundación… Va luego a Madrid o… Sí, va a ir a Madrid. Ahora… Si estáis en Barcelona, podéis verla de momento, y si no, luego en Madrid, merece mucho la pena. Y es verdad, porque hay esa estética, ese, no sé, ese rollo de fotografía de calle, de principios de 1910… Sí, sí, 1920, por ahí, sí, sí. Con esa luz de París, con esa… Es increíble cómo se podían hacer esas cosas. Sí, sí, con esas cámaras, ¿no? Que es como ahora lo tenéis muy fácil con el móvil. Por eso cuando dice la gente, no, es que la cámara, el móvil… Mira, este hombre iba con un camarón así, que tenía que poner hasta trípode y todo, y hacía unas cosas espectaculares. Él, en plan, disimulando, no podía hacer la foto de… ¿Qué haces? Nada, aquí, ¿no? Aquí, mandándonos mails y tal. Eh… Tu acercamiento, tu forma de trabajar es diferente si vas con la cámara y vas con el móvil. Y dicho de otro modo, ¿la gente reacciona diferente cuando estás haciendo foto de calle, si vas con un texto o con otro? Hombre, sí. Una de las cosas por las que lo uso indistintamente es por eso. Porque, sobre todo el tema psicológico, ya no por la gente solamente asocia la calidad, pero es que la fotografía de una herramienta u otra imprime una psicología que se está perdiendo y que antes ya, pues eso se usaba, ¿no? Porque la gente usaba… No sé, Preson usaba una Leica y todos estos… Porque no hacía ruido. Claro, sí, sí, sí. El metrometro era por eso. No era porque… No, es que vale… Porque lo de la Leica ahora se ha puesto muy de moda por el… Ya sabéis, ¿no? El puntito rojo. Pero antes no era por eso. Antes era porque… Oye, pues eran muy buenas, tenían una mecánica muy buena y, aparte, porque no… No… Era reducido y no se oía. Claro, Leica fueron las… Las sin espejo. O sea, Leica no tiene espejo, no lo sé. Pero fueron las que sacaron la cámara del estudio de fotografía a la calle. Exacto. Es decir, más allá de que ahora lo veamos como un mito, como un lujo de ricos o un capricho tonto, en su momento fue una cosa muy, muy, muy revolucionaria. Exactamente. Entonces, el smartphone lo uso de otra manera psicológicamente para poderme acercar, porque ahora la sociedad ha cambiado tanto… ¿Estás comparando el smartphone con Leica? No, hombre, por favor. Para eso ya está un highway, ¿no? Que tiene Leica. Es verdad, sí, sí. No, pero no lo estoy comparando. Lo que quiero decir es que lo comparo psicológicamente porque a día de hoy, cuando vas con una cámara, la gente no reacciona igual que antes de unos años, ¿no? Entonces, porque ahora haces una foto con una cámara y la gente directamente cuando lo ve, piensa, ¿dónde va esta foto? Ya como que te mira mal, ¿no? O sea, ya incluso hasta con cosas tan pequeñitas, ya es raro, ¿no? Esta cámara… ¿Tú vas en plan, soy un guiri, soy un turista, en plan con pantalones cortos, camiseta de tirantes, calcetines, la cámara colgada y así como con cara despistado? Que hay gente que usa esa técnica para… No, yo estoy aquí haciendo turismo por la Plaza Mayor o por las Ramblas, o vas de fotógrafo. No sé cómo es ir de fotógrafo, pero… No sé lo que es. No eres consciente. O sea, no… No soy consciente. Además, ¿sabes qué pasa? Que los fotógrafos muchas veces cuando nos dedicamos a esto, la mayoría, como es por pasión, muchas veces hasta no sabemos distinguir nuestra vida de nuestra profesión, o sea, a veces yo voy por la… Me voy de vacaciones y de repente veo una escena, digo, anda, y saco el móvil porque me sale esa vena, ¿no? Yo creo que mucha gente a lo mejor se siente… Se va a sentir un poco ahí reflejada en lo que acabo de decir, ¿no? Pero… Bueno, no sé, a veces sí que yo creo que más como ir de vestirte rollo de turista o de detective privado, es un poco la actitud que tienes, ¿no? A veces es cierto que tu actitud es de, bueno, quiero conseguir esta foto, voy un poco despistado, ¿no? Voy un poco despistado, que no soy de aquí o lo que sea, pero… Pero sí, yo creo que la fotografía de calles también tienes que llegar a tener esos… Bueno, un estudio, entre comillas, un poco, y un poco de la sociedad, la empatía con la gente, antropología también, muchas veces… Es un trabajo previo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Para hacer la cosa de no llegar en plan paracaidista de… Uy, ¿dónde estoy? Saco la cámara y… Eso pasa mucho ahora porque hay mucha gente que saca la cámara y… Y esto no. Se suele hablar en fotos de calle de dos actitudes, puedes ir de cazador, es decir, tú vas ahí con tu cámara buscando la escena, o de pescador, que tú ves un espacio, una luz que te gusta y te quedas allí sentadito de pie esperando a que ocurra algo. Sí. ¿Con cuál te identificas más? Yo más con la del pescador. Bueno, pero porque al final en la fotografía que hay hay muchos subgéneros, entonces hay fotógrafos que se centran mucho más en la persona, en el ademán, en el momento, ese instante que no se va a repetir. Y luego hay gente que, bueno, pues el protagonista lo hace más… hace más participe la luz, por ejemplo, o un poco el entorno también. Entonces, en mi caso es verdad que la luz y la geometría para mí es súper importante y para mí es mi protagonista y las personas, no digo que no sean importantes, pero a lo mejor son como más accesorias. O sea, no intento… Entonces, en mi caso soy más pescador. Busco los lugares, miro la luz que hay… Como la iluminación para mí, como yo no trabajo en estudio, tengo que elegir la hora, ¿no? En función de… Hay días que no salgo porque digo, uff, nublado. Y, por ejemplo, ¿sabes que acabar a mediodía, como estamos trabajando ahora, no es una buena idea porque nos estamos aquí tostando en la terraza a pleno sol? Sí, para ti, porque para mí… Bueno, sí, sí. Y tenemos una luz así como muy vertical, muy dura. Entonces, tú llegas, digamos… ¿Tienes tus rincones ya en tus ciudades, en las ciudades que conoces, en Madrid, en Nueva York, en Barcelona? Es decir, ¿tienes tus rinconcitos así fetiches? Hombre, sí y no. Pero es verdad que… A ver, yo hago un trabajo un poco previo de conocer, aunque sea ya gracias a que tenemos internet, y también uso aplicaciones que normalmente son para fotógrafos de paisaje. Mucha gente me dice, pero ¿qué haces? Usando Fotopills o Fotofemeris y cosas así. Pero bueno, yo lo uso para saber por dónde sale el sol, por dónde no, y tengo la suerte de que, bueno, así puedo saber cuando hay edificios muy altos. Mucha gente dice, pues, que en Nueva York no sale el sol entre calles, aunque haya un día soleado. Digo, claro, para eso tienes esas aplicaciones. Para saber por dónde va a estar el sol en determinada hora, y justo ahí sale un rayo, lo que sea. Entonces… Hay un fenómeno, ¿no? En Nueva York que un día del año… El Manhattan Edge. Hay una foto en el primer libro de eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Que yo siempre miré, es una de estas cosas que me gustaría verlo, no sé si fotografiarlo, porque igual hay que madugar mucho y yo no sé… Que va, es al atardecer. Ah, estupendo. Pues nada, viaje a Manhattan. Es decir, hay un trabajo previo. Entonces tú llegas, digamos, ves la escena, tienes ahí tu rincón, tu luz, sabes la hora, y esperas a que ocurra algo. Sí. ¿Cómo sabes que ha ocurrido algo? Hombre… ¿Qué es el instinto, el…? Sí, yo creo que también es mucho hacer… Al principio haces muchas fotos y saber un poco lo que buscas, ¿no? En plan, alguien corriendo, justo que alguien pase por esa franja de luz entre sol y sombra… Sí, eso lo usas mucho, lo he visto mucho en las fotos… Claro, ahí a veces piensas que eres un contraluz, a veces necesitas que sea… Tenemos una… No sé, un perfil exacto, una mujer con un pelo cuando haya viento… Depende de las circunstancias, ves un poco que necesitas de manera accesoria en esa situación. Para mi caso. Hay gente que no pretende eso, busca más el gesto, entonces busca su trabajo de, digamos, preproducción. Es el saber por dónde va a salir para saber qué tipo de personas de nivel socioeconómico o sociocultural se puede encontrar. Eso, por ejemplo, hace mucho Bruce Gillen. Sí. Es el hombre que te voy a preguntar ahora. O sea, ¿tu acercamiento cómo es? ¿Es de meter el plas en la cara y hola qué tal? Y si me sueltas un guantazo, pues mira, ¿podría pasar? Sí. O… No, en mi caso no. Más… Supongo que te lo he preguntado miles de veces. ¿Cómo haces para acercarte a la gente? ¿Para qué no? Porque mucha gente es como… es que me da corte, ¿no? Me da… Sí. No sé si vergüenza… Bueno, es un desconocido. Tú vas con la cámara… Hola, perdón, me voy a sacar una foto… ¿Tú cómo lo haces? Bueno, en mi caso, como es una fotografía más de pescador, que no lo habíamos hablado antes, es cierto que no tengo tanto trabajo de eso. Pero hay que hacerlo indistintamente, sobre todo para si alguien te para en algún momento y tienes que explicarle la situación, ¿no? Yo en mi caso lo tengo que hacer menos que alguien que hace ese tipo de fotos. Pero cuesta, cuesta, pero hay que entrenar sobre todo la empatía, ser más sociable. Aunque no hables con la gente, hay que ser muy sociable. Porque si te paran y te explican explicaciones, hay gente que dice, pues no sé por qué lo estoy haciendo. No, mal, mal. La fotografía de calle no se basa en salir a la calle y hacer fotos para documentar cuatro cosas. Entonces, yo en mi caso, en el capítulo dos del libro, que es una de esas cosas que más preguntan, me lo preguntan mucha gente. Entonces, viendo ese feedback, dije, bueno, pues creo que es algo interesante de exponer, Entonces, hay ejercicios en el que, bueno, tipos de fotografías o tipologías de fotografías que al principio ayudan. Hacer fotos desde la espalda para ir acercándote. Porque no soy muy partidario de usar teleobjetivos porque no me molan mucho los robados, pero al principio puede ser mientras intentes luego ir acercándote. O hacer tomas más lejanas, más minimalistas, más abstractas, hasta que te vayas sintiendo más cómodo. Y llevar la cámara, muchas veces encima, también ayuda aunque no la hagas la foto. Para tú sentirte más cercano a la acción y que la gente piense, bueno, llevo una cámara, que luego tú no vayas a hacer una foto. ¿Has tenido alguna vez algún problema en plan, sacando una foto de, hostia, esto puede acabar mal? Bueno, muy pocas veces, es cierto que alguna vez he tenido que hablar con alguien y explicar la situación. Tampoco he tenido mucho problema porque sé lo que tengo que decirle, ¿no? Pero como problema, problema una vez que me puse una pistola en Pensilvania. Hostia, bueno, sí, eso es lo que yo llamo un pollo de cierto nivel. Pero bueno, a ver. ¿Pistola un policía o no? No, no, un redneck de estos así, americanos, de estos de... Ah, qué bonito. Sí, bueno, ya sabes, allí el arma... Hostia, ¿y cómo acabó la cosa? Bien, a ver, tampoco me hizo un poco el turista, gracias al móvil. Mira. Ahí me salvó el móvil. Bueno, imagínate un... A ver, es que salir de Nueva York... En un titular, ¿el móvil me salvó la vida? Podría ser, entre comillas, ¿eh? No, pero a ver, es cierto que he tenido un problema así muy gordo, luego lo demás ha sido casi nada, ¿no? Pero esa vez sí que es verdad que por entrar en propiedad privada, bueno, esas cosas que tienen los americanos que... Nueva York parece todo muy avanzado, pero cuando sales de allí, aunque sean, yo sé, 50 kilómetros, la cosa de repente se vuelve como muy... No sé, ¿eh? ¿Y cómo acabó lo esto? ¿Le explicaste si...? No, le dije eso, que estaba en un turismo. Te invitó luego a pasar a su Porsche a beber limonada y... No, eso sí que no. Me invitó aquí a borrar la foto. ¿La borraste? No. Dice cómo la borraba, pero no. Sí, pues esto es un clásico, ¿no? La gente de borra la foto, borra la foto, en plan, amigo, muchas veces tenemos más de una foto, con lo cual puedes borrar la última, pero no, que ya no somos... La foto no vale una mierda, pero bueno. O sea, que encima no merecía la pena. No. Vaya, por Dios. Pero bueno, no pasa nada, eso quedará en el cajón. Vale, vale. Me acabo de dar cuenta que estoy haciendo una entrevista con gafas de sol, porque hemos parado un momento, me he puesto las gafas de sol y nos las he quitado, o sea que... No pasa nada. Estamos hablando solo, ¿eh? O sea, no lo tengáis en cuenta que es como que me he educado con gafas de sol. O sea, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Bueno, vamos a ir terminando, a ver. Tú, el siguiente proyecto. ¿Has escrito dos libros? ¿Viene un tercer libro? Es posible. Y, a ver, el tema de la fotografía móvil, que hemos hablado antes, está cambiando muchísimo. Te voy a preguntar, ¿hacia dónde? Has hablado de fotografía móvil, fotografía de calle, ¿qué es lo siguiente? Pues yo creo que el móvil está avanzando tanto que, bueno, pues es de recibo seguir un poco por ese camino, porque creo que además muchísima gente está cada vez más interesada en ello y, ¿por qué no? Oye, porque los profesionales tienen también una muy buena herramienta, junto con las cámaras, para poder aprovechar un partido bastante interesante. Y no porque sea un intrusismo, ¿eh? No estoy hablando de eso, sino... O sea, que veremos un... Es posible, sí, para un año que viene o así, probablemente... ¿Se puede vivir escribiendo libros de fotografía? Porque igual mucha gente se ve en plan, bueno, ha escrito dos libros, va por el tercero, se venden, están bien en los rankings de esto, es un chollazo. No soy premio planeta, no lo seré, no soy dragón en sus tiempos mozos, ni nada de eso. O sea, es un best seller, pero dentro de... Sí, es un sitio, o sea... Pero abre puertas, ¿verdad? O sea, te da... Sí, por supuesto, si tienes la... Pero abre puertas, pero también debo decir que tienes que ser una persona que tenga ganas de enseñar, y no de guardarte cosas, porque hay mucha gente que tiende a guardarse cosas, y al final eso se nota, ¿no? Cuando eres una persona que quieres compartir realmente todo lo que sabes, tienes la posibilidad y la gente lo nota, ¿eh? La gente lo nota. Eh... Consejos. En Fotolaris somos muy poquito de dar consejos, pero pedimos a la gente que realmente sabe que dé consejos. Alguien que esté empezando o que se dedique a la fotografía y que esté ahí en el punto de, yo me quiero dedicar a esto, pero buf, es muy complicado, no sé si voy a poder, tengo mis dudas, el móvil... ¿Cuál sería tu... El consejo maestro de Rodrigo Rivas? A ver, hay muchos porque, a ver, yo he dado muchísimas... Danos un par. Nos conocemos hace mucho, fíjate, yo escribía también antes y, puf, ahora he acabado en otro, en donde yo quería. Sobre todo, a ver, es cierto que el moverte mucho, y no solamente en el mundo online, el mundo offline es muy importante, aparte de que fotográficamente aprendas, veas muchos referentes, salgas a hacer de todo hasta que encuentres un poco la fotografía que tú quieres y moverte mucho hacia ese punto. Primero encontrar lo que te gusta y luego moverte, poner todas tus energías en eso, ya sea no solamente aprendiendo fotografía, sino moviéndote. Y no digo en plan tener un padrino, porque esas cosas... Pero de verdad que también puede estar bien. Que también puede estar bien, eh. Pero ayuda mucho el ir a sitios a aprender, nunca creerte nada, siempre aprender, porque al final los fotógrafos nos morimos sabiendo, o sea, y aprendiendo todos los días. Pensaba que así, nos morimos pobres, que es como... No, no, eso ya lo doy, por hecho te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho, pero creo que, de verdad, aunque parezca un consejo un poco así, o sea, wonderful, de esto tal... No, si lo fuera mucho te habría parado, porque aquí ya sabes que el Mr. Wonderfulismo es lo justo, que hay bastante canal de Youtube de... Puedes hacer mejores fotos y ser mejor persona. Sí, no, los siete pasos para... Sí, para ser guay y tal. Sí, no, pero sí es cierto que tienes que trabajar mucho, saber que es una carrera de fondo, que te van a cerrar muchas puertas al principio, pero que de verdad, que se puede, si te pones empeño, pero tienes que... Lo mismo te toca un día ser fotógrafo principal de algo, que lo mismo te toca ser ayudante, y que no se te caigan los anillos, o sea, creo que constantemente tienes que hacer eso, y así es como vas a ir aprendiendo también mucho y te vas a ir abriendo puertas. Al final, los clientes, moviéndonos en un círculo de solo fotógrafos, no es nuestros clientes potenciales. Yo creo que un fotógrafo, salvo que quiera enseñar, no es su cliente potencial. Entonces, cuando ya sepas dónde quieres ir, vete a... Por ejemplo, estamos en un hotel maravilloso, imagínate que yo quiero ser fotógrafo de interiorismo, o de hoteles, o para revistas, tal... Vamos a ir hasta ese punto para poderle ofrecer nuestros servicios a gente de este camino, ¿no? O sea, y no me voy a ir a fotógrafos y hagan lo mismo que yo, no tiene mucho sentido. Eso de las redes de fotógrafos al final está bien para aprender, pero no para... Sí, o para charlar, o para tomar un café, o para criticar no sé qué, o para tal, pero no para conseguir. Claro, claro. Muy bien, oye, pues un placer, ya te diremos si esto ha sido un éxito, o tenemos que salir aquí pidiendo disculpas de perdón, ha sido una sedición horrible. Si ha sido un éxito, quiero volver. Sí, mira, hacemos el próximo libro de 2019, ¿sé? Sí, por ahí, yo creo que sí. Pues haremos, y si ves que dentro de unas semanas hay otro café con alguien, es que ha sido un éxito. Muchísimas gracias. A vosotros. Amigos, pues nada, si os ocurren personas con las que os apetezca que nos tomemos un algo, de momento por Barcelona, ya sabéis que nosotros estamos en Barcelona, estaríamos encantados de movernos más, pero no tenemos tiempo, no tenemos recursos, a ver si podemos hacerlo. Pero bueno, si se os ocurren fotógrafos, gente relacionada con el mundo de la fotografía, que sería interesante, pues eso, charlar así 20 minutillos, nos lo decís y haremos lo que podamos, y nos vemos en próximos vídeos. Y este hombre, bueno, pondremos sus redes, sus cosas en descripción, seguro que ya le conocéis, pero bueno, por si acaso, echad un vistazo y sus libros muy interesantes. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.